Cantada por Jorgito Ceredón, pero como Jorgito no está aquí, voy a cantar la llora Nuevamente, nuevamente te apareces en mi historia Ocupar los pensamientos, la memoria Aunque ya no quieres verme Porque en el pasado te causé dolor No he podido, no he podido reemplazarte ni una hora Porque tu imagen y recuerdos me estorban Es difícil vivir esta vida loca si tuyo es mi corazón Es que el amor es así, cuando uno se cree feliz siempre llega lo peor Es que el amor es así, espejismo por el fin siempre tiene la razón Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí, ese fue mi gran error Creí que podía seguir, pero y me toca decir que eres tu único amor Y siempre me he quedado sin ti, siempre tu perdón se me va, siempre me hace falta reír, siempre ya tu risa no está Yo quiero resignarme por fin, quiero tener tranquilidad Yo siento que no vas a venir y juro que te voy a esperar y siempre no Me he quedado sin ti, siempre, tu perdón se me va, siempre Me hace falta reír, siempre, ya tu risa no está Como todos somos humanos y cometemos errores Es cometer el error y entonces aprender del error, ¿verdad? Porque si no se va a ser una ñoña grande Soy humano, por lo tanto tengo mis debilidades Te ofendí cuando debía de respetarte Ahora estoy pagando con ese desprecio, mi torpeza, mi maldad El pecado, el pecado no perdono aquel maestro Que vino a este mundo a darnos un buen ejemplo Si tú eres el indigreso en su palabra, me tienes que perdonar Denle un aplauso a Dios porque está con vida Pero un aplauso grande, el más grande que usted haya dado Porque Dios se merece lo mejor Superamos la pandemia, uno no sabe que yo deseo lo mejor Y que no vaya a llegar más pandemia porque yo me vuelvo lo que más de lo que estoy Pero gracias por usted Soy humano, por lo tanto tengo mis debilidades Te ofendí cuando debía de respetarte Ahora estoy pagando con ese desprecio, mi torpeza, mi maldad El pecado, el pecado no perdono aquel maestro Que vino a este mundo a darnos un buen ejemplo Si tú eres el indigreso en su palabra, me tienes que perdonar Y que el amor es así, aunque digan por ahí que es mentira nada más Es que el amor es así, a veces ya se reían y después ya se lloran Tu tatuja hice por ti y al final lo destruí Ese fue mi gran error, ese son márquez Creí que podía seguir Pero y me toca decir que eres tu único amor Y siempre duro Me he quedado sin ti Siempre Y quiero resignarme por fin Quiero tener tranquilidad Y siento que no vas a venir Y juro que te voy a esperar y siempre duro Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Siempre Me hace falta reír Siempre Ya tu risa no está Muchas gracias